¡Gracias! Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Usted nos está escuchando en la vía tradicional. Muchísimas gracias. Si usted nos está acompañando en redes sociales muchísimas gracias porque siempre será para nosotros un placer desde aquí desde Radio Educación 1060 la interfase, compartir con usted la tecnología y sobre todo las experiencias con la tecnología y en especial el programa que siempre se hace a partir de lo que es la primera semana de enero de mano de nuestros expertos. Este programa si usted es nuevo acompañándonos bueno, este programa es un programa que tiende a ser como bueno, vamos a sacar la bolita mágica esta es la bolita de cristal donde Ángel Buendía y Felipe Barús nos dicen qué es lo que viene o puede ser también la versión de hagamos la carta para ver qué deseos se cumplen durante este año en las tecnologías. Cualquiera de sus versiones lo que nosotros esperamos es que usted encuentre una guía para a través de los siguientes 12 meses poder descubrir algunas de las situaciones más interesantes que se presentaron en la tecnología cuáles se cumplan o cuáles no bueno, eso ya saliéramos contando semana a semana. Mientras tanto muchísimas gracias, bienvenidos, yo soy Laura Natalia Luna. Querida Laura familia de Interface, muchísimas gracias por iniciar con nosotras con nosotros un año más por este 2023, esperamos que esté lleno de muchas serendipias como yo siempre encuentro de cosas inesperadas y siempre de la voz y de la experiencia de nuestros expertos en tecnología así es que el día de hoy estaremos pues a partir de la experiencia del año anterior ver qué es lo que nos espera en cuanto a tecnología en estos terrenos. Es correcto predicciones de mano de nuestros expertos, Felipe Barús. Hola Laura, hola Natalia, hola Ángel, un gran saludo a nuestro auditorio en este nuevo 2023 donde pues vaya hay mucho de tecnología que contar, muchas predicciones, muchas esperanzas, pues bueno, ya estaremos platicando de todo ello. Ángel, buen día. Muchísimas gracias Natalia, Laura, Felipe y por supuesto un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde esté y bueno, vamos a sacar un poco la bolita de cristal que ha sido un ejercicio difícil porque este año básicamente pasó de todo, cosas que inclusive no se podían prever, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver con qué comenzamos. Si usted quiere la versión de la bolita de cristal, si quiere usted la versión de la cartita de los buenos deseos, cualquiera de las dos es buena. Felipe Baruz, en su cartita, en esta bolita de cristal, después de un año 2022 con muchísimas, efectivamente, con muchísimas variaciones en la tecnología, ¿qué estaríamos esperando para el 2023? Pues bueno, en mi lista de bolita de cristal, como dice Ángel, o de conceptos tecnológicos que espero o esperaría yo ver que este año se consoliden firmemente en base a lo que hemos experimentado el año pasado y en años anteriores, tengo varios. El primero es la famosa inteligencia artificial. Yo creo que ese es un concepto que, si bien el año pasado le empezamos a escuchar en muchos ámbitos, en ámbitos gubernamentales, en ámbitos médicos, en ámbitos de investigación, en ámbitos de análisis de la famosa big data o grandes volúmenes de datos, etcétera, creo que el concepto como tal lo vamos a empezar a ver ya en muchos aparatos, en muchos dispositivos, ya al alcance de la gente, del común y corriente de todos nosotros, y con interfaces de usuario y mecanismos de uso muy fácil. Cada vez más los algoritmos y los circuitos que efectúan y llevan a cabo procesos de inteligencia artificial están más cerca de nosotros, así que yo creo que es un concepto que vamos a ver cada vez más cerca, cada vez más decisiones que se toman con la ayuda de inteligencia artificial van a estar ahí y pues esperemos que sea para bien. Ese es el meollo de este asunto, ¿no? O sea, la inteligencia artificial pues puede ser como tal inteligencia artificial a ver si de veras nos ayuda. Hay muchos conceptos donde por supuesto sí ha sucedido así, el concepto de medicina, por ejemplo, creo que es indudable que ahí tenemos una gran, gran ayuda, pero hay otros donde pues tengo mis dudas, ¿no? La milicia, la guerra y todas esas cosas que pues a nadie agradan, pero pues que también usan tecnología, tristemente. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar mucho más inteligencia artificial y yo creo que ese es el primer concepto que pongo en la mesa. Ángel, buen día. En tu caso, ¿alguna opinión sobre esta parte de inteligencia artificial? Que bueno, que vimos muchísimo durante el 2022, con grandes momentos, grandes avances. Sí, claro. Y que para el 2023, ¿qué incluirías en esa listita tuya? De hecho, alguien habla ya acerca de que empieza a existir la imaginación artificial, que honestamente es un término muy engañoso, pero en vista de todas las plataformas que están empezando a generar imágenes, textos, de alguna manera por sí sola, entre comillas, pues bueno, podría hablarse un poquito de este modelo de creatividad sintética, que más que artificial, ya sería como sintética. Tendría mucho de qué hablar sobre todo a final de este año, así que eso no se va a detener, y seguramente vamos a ver muchas más cosas, y vamos a descubrir nuevos, interesantes y exóticos problemas derivados de todo. Inteligencia. Me parece que esta inteligencia exótica será, sin duda, pues sí, a lo largo de los siguientes 12 meses, algo que nos tendrá muy entretenidos, ¿no es cierto, Natalia? Al final también, bueno, una de las cosas que nos tuvo entretenidísimos el año del 2022, se estará terminando de ver en este 2023, cómo es que tanto escándalo de las tecnonovelas, específicamente las tecnonovelas, impactan en la vida de los usuarios. Así que, pues bueno, no me va a dejar mentir Natalia Luna, no podemos hacer nada más que decir. Por favor, Ángel Buendía, el capítulo. Sí, algo que seguramente va a pasar en 2023, y creo que está pasando, vaya, pues hoy, desde ya finales, el divorcio de los medios y Twitter, el comportamiento tan errático del señor Elon Musk, y en algún sentido, lo que parece ser una franca, pues, no agresión, por lo menos un franco desagrado por los periodistas, pues está haciendo reconsiderar a los medios la, pues, la necesidad o lo adecuado de seguir en una plataforma que básicamente no tiene reglas, en el momento. Durante un fin de semana, el fin de semana del 18 de septiembre, de un domingo, a mediodía, durante la mitad de la Copa Mundial, se anunció que el Twitter, por ejemplo, ya no iba a permitir enlaces de otras plataformas. Así, sumariamente. Ya no vas a poder promover nada que no esté dentro de Twitter, ¿ok? Ya no vas a poder pasar enlaces de Instagram, ni de Facebook, ni de Mastodon, ni de nada. Todo esto para que unas cuantas horas después borraran todo y dijeran, no, no, ya, ya, no. No, no, no pasó nada. Aquí no, no, nada. Todo sigue como antes. Ese tipo de cosas minan la confianza de medios, de usuarios, de marcas. Ajá. Y es el último episodio que sabemos, ajá, de algo que ya trae meses todo esto. Así que creo que, nos guste o no, muchos medios, como este, pues van a tener que empezar a buscar, vamos a empezar a buscar alternativas, ajá, para poder compartir información, para poder seguir en contacto con los usuarios, a reserva de que algo cambie, ¿bien? Es un cambio dramático para el 2023. Así que, el divorcio de Twitter suena inminente, vamos a ver exactamente cómo y cuál. Y además ahí tenemos la certeza, perdón, tenemos la certeza de que Twitter seguirá dando muchas noticias durante todo este año por estos reacomodos que hemos estado conversando con ustedes desde el año pasado. Y, si te parece, Lau, también podríamos arrancar con esto que comentamos que era una manera también de experimento, si conectábamos o no nuestros teléfonos a la red 5G, ¿no? Máster Felipe Baruz decía, no, oye, en mi casa no está llegando, entonces, ¿cómo para qué voy a pagar por un servicio que no tiene una cobertura total, al menos también en la Ciudad de México? Y esto será también parte de lo que tendremos durante este año, Máster, las telecomunicaciones y 5G, o ya estaríamos incluso planteando una red muy incipiente que sería la 6G. Exactamente. Yo creo que las telecomunicaciones es algo que evoluciona constantemente, eso es indudable, cada día tenemos nuevos avances, nuevos inventos, nuevos desarrollos. No hay agua. Creo que durante 2022... Sí, dice. Gracias, Felipe. Durante 2022 hicimos una consolidación de 5G, de alguna manera. A fines del año pasado yo contraté ya por fin mi plan G y cuando se cumplió lo que pensé que iba a pasar, que bajaran los precios. De hecho, estoy pagando por 5G lo mismo que pagaba con mi plan anterior, es decir, no estoy pagando más. Ahora, mucha gente dice, es que 5G no está en todos lados, ¿sí? Igual que 4G cuando empezó y 3G cuando empezó y 2G cuando empezó y los celulares cuando empezaron, por supuesto. Es un proceso natural de evolución y de despliegue paulatino en diferentes lados. Ahora, las empresas que desarrollan estas tecnologías, y concretamente voy a hablar de Nokia, de Samsung, de Huawei, están ya desarrollando prototipos de lo que es, de lo que se va a llamar 6G y que esperamos ver en unos cuantos años, en uno, dos, tres años tal vez. Pero ya están ahí, ya están los prototipos. Por ejemplo, en Singapur y en India ya empiezan a hacer algunos experimentos. Se habla de velocidades mucho más rápidas, mil veces más rápidas que 5G. Sé que eso suena como escribirle a Santa Claus y pedirle un gran deseo, puesto que aquí ni 2G, ni 3G, ni 4G nos da buenas velocidades. Pero lo importante es que la tecnología ya está ahí, ya está en los borradores, en los dibujos, en los esquemas, en los diagramas. Lo están desarrollando y es algo que van a ir introduciendo a fin de año, yo creo, como los nuevos conceptos tecnológicos y de telecomunicaciones que vienen a futuro. Por supuesto, esto se amarra con otros conceptos como son el internet de las cosas, la realidad virtual, la realidad aumentada, los metaversos y toda esta serie de conceptos que son, necesariamente requieren de telecomunicaciones y de altas velocidades, de alta capacidad de transmisión de datos. Así que, pues bueno, el desarrollo de 6G está ahí, ya empezó y pues vamos a ver cómo termina a fin de año. Tienes buenas expectativas, Felipe, para el tipo de desarrollo para el 2023. 3D, es que me quedo pensando en, bueno, pasó con el 4G, con todas las Gs ha pasado. Entonces, en este caso específicamente, ya que se ha hablado tanto, las expectativas personales que tienen, Felipe Barús, por favor. Yo creo que eventualmente todos vamos a acabar con 4G, 5G, 6G o 7G o lo que haya. ¿Por qué? Porque las tecnologías van en desarrollo constante. Cabe mencionar que hoy día las tecnologías 2G y 3G ya se están apagando. De hecho, ya hay fechas para que en México, en un par de años, se apaguen esas tecnologías también. Así que, eventualmente, las tecnologías viejas salen, caducan, expiran, se quitan y da lugar a nuevas tecnologías. Eventualmente, todos vamos a acabar con 4G, los que todavía no lo tienen, lo van a tener, 5G, por supuesto, a fin de año, tal vez, principios de 2024, y eventualmente algún día tendremos todos 6G. Es una evolución natural y, por supuesto, es negocio. Las empresas de telecomunicaciones también viven de esto. Entonces, quieren empujar las nuevas tecnologías para dar más servicios, más negocio en general, ¿no? Así que sí, yo creo que sí, eventualmente lo vamos a tener todos. Y a fin de cuentas, el chiste es sacarle provecho, sacarle beneficios, como hablamos de telemedicina y todo lo que se ha prometido, pero que todavía no tenemos así como que tangiblemente, esperemos que eventualmente lo logremos. Si no es con 5G, a lo mejor con 6G. A ver si no, estamos hablando en unos años de 12G, y yo sigo diciendo lo mismo, ¿verdad? Seguimos diciendo que el 5G no terminó de agarrar, ¿no? Podría ser también, podría ser, bueno, esa no terminó de agarrar, pero nos brincamos a la 6G. Sin embargo, bueno, acaba de tocar un punto específicamente, Felipe Baruz, Natalia, que es muy importante, que es la parte de las inversiones, es decir, esto estamos hablando de negocio, estamos hablando de la necesidad de que haya las inversiones y en ello, por supuesto, se obtengan las ganancias. Así que estemos viendo un 2023 en el cual estaríamos esperando que haya inversiones suficientemente firmes como para que nosotros tengamos este acceso al, además, al 5G del que tanto efectivamente hemos hablado. ¿Es correcta la interpretación, Felipe Baruz? Es correcta. Bien, pues vamos a regresar. No es que quisiéramos estar regresando a esta parte de las redes sociales, pero efectivamente Twitter nos dio un 2022 que, bueno, que por supuesto un poco en esta ironía de que si era la tecnonovela y lo que estaba pasando y que si el protagonismo de él. Sin embargo, la experiencia es lo que más nos importa y en la experiencia, efectivamente, Twitter ha estado, ha tenido una capacidad de llevarnos a razonar hasta donde podemos descalabrarnos en el tema de las redes sociales. Entonces, la siguiente pregunta para Ángel Buendía en su propia bolita de cristal es, ¿quién puede ser realmente aquel que cobije esta falta de un Twitter? ¿Será meta, Ángel Buendía? Pues, obviamente hay varios constituyentes, pero por lo menos por probabilidades, por capacidad, el que está hasta arriba de la lista, efectivamente es meta, porque tiene la infraestructura, tiene el equipo, tiene la información para poder crear un reemplazo creíble. Ajá. Y, pues, de alguna manera, rápidamente, de Twitter, en el sentido de que sea una red centralizada con reglas, con la capacidad de moderar contenido, y que también pueda, por ejemplo, exportar o recibir nuestros contactos. A lo mejor nos sugiere nuestros contactos de Instagram primero, o a lo mejor también nos sugiere o da la posibilidad de poder importar toda nuestra lista de contactos directamente de Twitter, ¿ok? Lo cual permitiría aligerar la carga, o aligerar el proceso de migrar de una planta a otra. Así que, la verdad es que meta tiene mucho que ganar con un movimiento así. Sabemos que está trabajando esto. Hay varios reportajes que se han escrito respecto a esa intención, que de nuevo tiene la capacidad y tiene el motivo para hacer una cosa de eso. Así que, no sería raro que en 2023 nos encontrara una mañana con que meta anuncia su propia versión de Twitter. Algo que es muy importante señalar es que no es la primera vez que le copian cosas. De hecho, alguien diría que el muro de noticias y ese newsfeed interminable básicamente es lo mismo que un timeline de Twitter, ¿ok? Así que, en esa vieja tradición, que no se pierda la bonita tradición de meta de copiar lo que funciona de una plataforma, de otra plataforma, hacer lo suyo y hasta mejorar. Así que, si lo va a hacer, ahorita es cuando. Ángel, buen día. Pues estaremos al pendiente. Perdón, Natalia, es que yo no puedo dejar de preguntarle, Ángel, buen día, como experto en esta parte de redes sociales. Bueno, en tu bolita de cristal, esto nos lleva a un 2023 con la posibilidad de encontrar distintas formas, pero no solamente para meta, para las plataformas en redes sociales. ¿Quieres aunar algo de lo que ves por ahí en la bolita de cristal? Ángel, buen día. Bueno, otro punto que también va de la mano con esto, es que seguramente vamos a ver una fragmentación importante en cuanto a las plataformas de medios sociales. Esto ya sucedió en alguna ocasión, y después de ese momento en el que hubo un enorme florecimiento de muchas redes chiquitas, empezó una consolidación en la cual sobreviven las grandes, ahorita, YouTube, Facebook, Instagram, el más recién llegado a esta fiesta, es TikTok, y parecería que ahora estamos en el momento en el cual otra vez van a empezar a florecer un montón de plataformas pequeñitas del nicho, especializadas en algunas cosas, y que no es que vaya a haber competencia, pero ciertamente va a haber más opciones. Esto tiene sus pros y sus contras, porque para los usuarios va a ser, que yo latoso, el ahora tener que estar viendo que la red o la plataforma de medios sociales para esta cosa, o esta para esta otra. Va a haber más opciones, va a haber más alternativas, sí, pero eso no necesariamente es algo que esté en el beneficio de todos, pero probablemente si vayamos a ver en 2023 que pequeñitas las opciones empiezan a surgir, pero hay también que recordar que todas las plataformas grandes empezaron como tan pequeñas, así que quién sabe si en ese posible florecimiento veamos los nuevos gigantes de los próximos años. Y hablando de nuevos, me gustaría pasarle la palabra a nuestro experto Felipe Baruz, porque probablemente ya suene incluso algo reiterativo cuando hablamos desde la pandemia, han existido cosas que se han ido transformando profundamente y uno de esos fue los modelos de comercialización en cuanto a la tecnología. Hemos observado que por falta en las cadenas de suministro, la gente no tenía acceso a renovar incluso el auto, si es que tenían la posibilidad económica, pero esto también ha marcado una tendencia, Felipe, con respecto a cómo vemos el uso de nuestros teléfonos y de otros aparatos en casa. Así es, yo creo que vamos a seguir viendo adecuaciones en cómo consumimos tecnología. Cuando la pandemia, desde 2020 hasta el año pasado, 2022, y que todavía no termina, por cierto, la gente dejó de comprar teléfonos celulares cada año, dejó de hacer esos cambios. ¿Por qué? Pues porque no había, por los costos, porque había otras prioridades, porque había que comprar medicinas, en fin, una serie de circunstancias. Eso cambió nuestros hábitos de consumo de tecnología, de electrónica, de equipos, de hardware, como se le conoce, y bueno, yo creo que eso va a seguir de alguna manera, porque la gente ya no está comprando los teléfonos como lo hacía anteriormente, y esto lo estamos yendo directamente de reportes de las compañías telefónicas. En el otro extremo del espectro tecnológico, y hablando de software o de cosas intangibles, también creo que va a haber cambios en cómo consumimos tecnología, concretamente contenidos. ¿Por qué razón? De hecho, platicábamos Ángel y yo hace unos días al respecto. Hoy tengo tal oferta de servicios de streaming para elegir películas, videos, música, series, etcétera, y es complicado el tener todas. O sea, la gente no puede estar pagando todas las plataformas para tener, a lo mejor, un programa de una, otra serie de otra, cierta música de otra. Entonces, tiene que haber algo que nos permita satisfecer nuestra necesidad o nuestros gustos de contenido, pero sin tener que pagar todas esas plataformas. De lo contrario, caemos en situaciones como piratería y otra serie de cuestiones ahí que siempre se presentan. Entonces, ese esquema de cómo seleccionar contenido, cómo poder hacer mi menú a la carta como yo quiero, creo que se va a empezar a desarrollar de alguna manera. Vaya, estos cambios en cómo consumimos la tecnología, es algo que está presente, creo que se va modificando y es parte de lo que los usuarios deben de entender cómo usar la tecnología, cómo gastar en tecnología y por ende las empresas deben de entender qué quieren los usuarios, cómo ofrecer productos y servicios de acuerdo a los presupuestos, a las necesidades y a las condiciones del momento. Creo que eso se va a seguir dando durante 20 a 23 y pues va a haber que darle seguimiento para ver cómo estamos comprando nuestras opciones tecnológicas. Ángel, buen día. Le comentaba Felipe Barús que eso es algo que ustedes habían platicado, ahora sí que tras bambalinas. Tu opinión, por favor. Sí, efectivamente. No, la fragmentación de todos estos proveedores de contenido, por un lado está muy bien y creo que tiene que ver un poco con lo que estábamos trabajando hace unos minutos. Está muy padre por la variedad, por la cantidad de material que es accesible, pero ya en la práctica, la verdad es que en muchos casos es insostenible, sobre todo si son plataformas de paga, porque ahora sí que no hay presupuesto que aguante. Inclusive al día de hoy, si hacemos cuentas, así de rapidito hay más o menos como cinco importantes. Amazon Prime, sin ningún orden de particular. Amazon Prime, Paramount, Disney Plus, Netflix, y se me está ocurriendo algunas de las locales, por ejemplo, VIX, y se me está olvidando al menos una de las grandes de Felipe. Bueno, el punto es, ahí va a lo de Apple. Ah, exactamente, Apple TV, de entrada iban seis. Ya son, ¿qué te gusta? 10 dólares para cada uno, viéndome conservador, 200 pesos para cada una, pues ya son 200 pesos al mes. ¿Sí? ¿Ok? Y habrá gente que a lo mejor sí lo puede hacer, otros que ya no, pero el punto es, ¿tendríamos que poder, tendríamos que tener que comprar todas para poder ver todo? Es de nuevo, tarde o temprano, tarde o temprano, exacto, no es sostenible. Tarde o temprano vas a tener que tomar una decisión acerca de con qué te quedas. Y estos que mencioné fueron así de rapidito. La verdad es que hay muchas más sitios, por ejemplo, de documentales, de películas, de cine de arte o de cine extranjero, etcétera, etcétera. De nuevo, las buenas noticias es que la variedad de contenido es enorme. Hay para todos los gustos, pero no es, bueno, no estamos. No estamos, sí. El tener acceso a todo. En todo caso, eso nos lleva a este punto donde podríamos enfocarlo como para 2023, la reorganización de los mercados de streaming, Felipe Baros, ¿es correcta? La reflexión dirigida hacia ese foco. Sí, es la reorganización y adecuación de los mercados tecnológicos, diría yo. No solamente de streaming, aunque obviamente streaming tiene un lugar muy importante en este grupo. Incluya, por ejemplo, las plataformas de YouTube, el mismo TikTok. O sea, como siguen creciendo toda esta tecnología que está dentro de los mercados, dentro de la oferta que podemos consumir, sin embargo, necesitamos ver un 2023 en donde se reorganicen los conceptos también, no solamente por el público, sino también por aquellos que son los creadores. Es correcto, por aquellos que son los que invierten y necesitan estar viendo resultados. Porque si no, es como mucha inversión que se dispara en muchas ganancias, pero de a poquitos en muchas divisiones. ¿Es correcto? Hasta ahí, ahí, esa podría ser esta parte de, estemos pendientes en esa bolita de cristal, a ver qué sucede en el 2023. Felipe Baruz, Ángel, buen día. Sí. Exacto, yo creo que hay que estar pendientes de cómo se desarrollan los nuevos modelos de comercialización de tecnología. Tenemos, si usted nos ha acompañado durante cada una de las temporadas de 1060 Interfase, habrá notado que en otras ocasiones, al final del año, nosotros hacemos de la mano de nuestros expertos el recuento de lo que sucedió cada año. Uno de los fenómenos que vivimos en el 2022 fue, para nosotros específicamente, desde estos micrófonos, Natalia Luna y una servidora Laura Veadas, fue que tuvimos, no un programa, tuvimos dos programas. Es decir, tuvimos dos programas de recuento del 2022, porque justamente siempre se nos quedan cosas en los cajones, sin embargo, el 2022 ha sido, fue en todos, en todo caso, una gran experiencia con la tecnología. En 2023 así se plantea también. Entonces, en este 2023, y estando a unos minutos ya de terminar esta transmisión, se nos quedan en el cajón temas como la web 3, el blockchain y las tecnologías derivadas de las criptodivisas, importantísimas durante este 2023, la reorganización de los mercados de streaming que estábamos tratando de enfocar correctamente y que, si ustedes se dieron cuenta, justamente queda abierto ahí todavía un gran panorama. La ingeniería genética, la edición de genomas, el cómputo cuántico, las aplicaciones de la tecnología en la medicina, son muchísimos temas. Así que, por nuestra parte, lo que le vamos a proponer es que nos acompañe la próxima semana, aquí en este espacio, para que este pedacito más de la carta o de la bolita de cristal de lo que de nuestros expertos en cabina, Benvenir para el 2023, la aclaremos de las manos de ellos. ¿Qué les parece bien? El día de hoy nosotros cerramos este programa. Muchísimas gracias, Natalia Luna. Gracias, Laura Viadas, equipo, por iniciar este 2023 con las mejores predicciones de la tecnología. Y continuaremos con las predicciones de mano de nuestros expertos, Felipe Barús. Muchísimas gracias, Laura, Natalia, Ángel, y a nuestro auditorio, y que este sea un feliz 2023 con mucha tecnología para todo. Ángel, buen día. También les deseamos lo mejor, acuérdense que la tecnología no tiene palabra, pero también corre de nuestra cuenta el usarla adecuadamente. Nuestros mejores deseos para usted, para los suyos, por supuesto que se extienda, que el uso de la tecnología hace en cada momento mucho mejor nuestra experiencia. ¿Podemos hacer que sea todavía mejor? Hagámoslo. Para ahí está, ahí está y para eso es la experiencia con la tecnología. Muchísimas gracias a nombre de todo este equipo, Alma Lilia Martínez, siempre en todo esto que es la coordinación de la producción, de mano, la batuta, del señor Mario Ledesma. Muchísimas gracias. Le recordamos, cita, el próximo jueves en punto de las cinco de la tarde, aquí, en Radio Educación. Esto fue 1060 Interfase. Feliz inicio del dos mil veintitrés. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo. Conecta tu mundo. Conecta tu mundo. Gracias.